Ahora que hablamos de lo de Claudio X. González, de esa amenaza, yo lo retomo porque quiero que se entere más gente, porque La Mañanera tiene su audiencia, no es para presumir. Sin embargo, ya en las redes sociales el debate es muy bueno y son muy buenos los argumentos. Sobre estos temas callan los intelectuales, no hay nada de Krause sobre esta amenaza autoritaria de hacer listas negras, ni de Aguilar Camín, ni del nieto de don Jesús Silva Gerson, ni de nadie, porque son parte del mismo grupo. No hay diferencias. Cuando lo de la UNAM, sí, ahí hasta Krause sacó la historia de la autonomía de la UNAM, de cómo se salvó la UNAM, de que se le impusieran contenidos socialistas. Y ahí sí, todos estos escritores, periodistas, conservadores que simulan ser independientes. ¿Saben cuánto es el 46 por ciento? Es todo lo que consume Argentina de energía eléctrica. Pero no tienen llenadera, quieren todo. ¿Quieren acabar con la Comisión Federal de Electricidad? ¿Y qué va a suceder cuando dominen los monopolios? No va a pasar lo que está sucediendo en España. El precio de la luz se va a ir a las nubes. Entonces, hay un mensaje que me envió Beatriz ayer o antier sobre un movimiento en Francia, sobre la privatización, que es muy importante. O sea, cómo, si se privatiza todo, pues nos convertimos en esclavos modernos. Pero esto es lo del gobierno. No, pero yo hablo de los privados. Está en mi libro. No le voy a dar coraje, pero sin presumir, sigue estando el libro en primer lugar en ventas. Porque ahí hay mucha información. A ver si Beatriz me lo envió. Sí, pero… Sí, cuando todo sea privado, estaremos privados de todo. Viva el servicio público. Esto es Francia. Entonces, sí, somos distintos. Y que conste, no se trata de estatismos, despropiaciones. Es de que se ponga orden y el Estado cumpla con su función social. Porque querían diluir al Estado, desaparecerlo o usarlo nada más cuando les servía para rescatar a instituciones financieras en quiebra, pasarle la cuenta a los ciudadanos, privatizar ganancias y socializar pérdidas. Entonces, eso ya no, que se vayan para otro lado. No se daban baños de pureza. Y los otros, corruptos, hipócritas. Claro que no me quedo con ninguno de los dos. Pero si me dan a escoger y me la ponen así ya difícil, y me exigen que me defina, me quedo con los corruptos cínicos. Porque estos mojigatos, hipócritas, me molestan más. Además, engañaron mucho. Van a los templos, van a la iglesia, confiesan, comulgan, dejan el marcador en cero. Vuelven a pecar saliendo de la iglesia toda la semana. Vuelven el domingo otra vez a confesar y a comulgar para dejar el marcador en cero. Y así se la llevan. Aunque en este caso son las propias víctimas las que están denunciando. Ya si alguien se cuelgue de eso, pues ya es otra cosa. Y todas las denuncias que haya sobre estos casos, tienen que ser atendidas y se tienen que castigar. Pero miren esto es. Y miren quién está ahí. Ya no sabía que el entrevistador... ...incluso de la industria restaurantera van a tener acompañamiento directo de la alcaldesa. Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres. Y porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres. No les voy a venir a regalar. Les voy a dar las herramientas para que crezcan y para que lleguen a donde ustedes deseen. Quiero que a sus hijos les vaya bien. Quiero que a la familia les vaya bien. Y una parte importante, pues son todos aquellos que vienen a invertir. Entonces van a tener acompañamiento directo y van a tener todo, de mi parte me refiero a todo lo jurídico. Que se castigue por igual y que no esté la justicia al servicio del dinero. ¿Esta sentencia refleja eso? Eso refleja. ¿Hay dinero detrás de esta decisión de la Corte? Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías. ¿Podemos afirmar que la decisión de los ministros que votaron en contra son una extensión de esta corrupción? Esa es la misma política del Poder Judicial que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción. Porque en los tiempos de Salinas de Gortari se modificó el código penal para que la corrupción no se considerara delito grave. Con lo cual, el corrupto tenía la posibilidad de salir bajo fianza. Eso se sostuvo hasta esta reforma constitucional, que ahora en una de sus partes la están declarando inconstitucional. Entonces, en eso no estoy de acuerdo, desde luego. Creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando sólo a los que no tienen agarraderas, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia. Entonces, me parece que no se actuó bien. Esto es parecido a lo que hicieron los ministros. Entonces, yo espero que sí se llegue al 40 por ciento de partición para que la consulta sea vinculatoria, legal completamente. Pero si no se llega al 40 y yo pierdo, me voy, porque yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo de la gente. No voy a estar aquí de florero, de adorno. No se puede gobernar un país, transformarlo, si no se tiene autoridad moral y no se tiene autoridad política. Decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y no estoy dispuesto a pasar a la historia como un presidente mediocre. Yo creo que nosotros vamos a transformar y no vamos a dar ni un paso atrás. Y pacíficamente, no hace falta la violencia. En marzo, a votar, todos. ¿Para qué van a estar insultando? Hay que salir como ciudadanos, todos, a participar. Y decir, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo. Eso es lo mejor. Acerca de mi seguridad no tengo problema. El que está luchando por la justicia no tiene nada que temer. Además, la gente está muy contenta, es muy fraterna, me cuida, me respeta, me quiere como yo los quiero a ellos. Que pobremente estamos en segundo lugar. Tenemos medalla de plata el gobierno de México. Nada más nos está ganando el presidente de la India. No lo puedes ampliar así, grandotote, grandotote. Esto es para el archivo de vanidades. Van a decir este a nuestros adversarios. Es un ególatra. Pero es que, para nuestros adversarios, los de arriba, los fifís, un periódico como este, lo consideran como la Biblia. Cuando tampoco es la panacea. Pero ellos sí, el Financial Times, el New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post. Y sí, el Reforma. Pero miren, estamos en segundo lugar. Ahí está. Y esto lo subrayo porque no es mi persona, es la confianza de la gente y es para orgullo de México. Nuestro país está bien calificado en el mundo y es un orgullo ser mexicano, un orgullo. ¿Ustedes creen que a mí me sorprende el que Krause manipule una gráfica? Si se ha atrevido a decir mentiras históricas colosales, se atrevió a decir que no había Porfirio Díaz mandado a asesinar a tantas personas como otros presidentes, se le olvidó el exterminio de los yaquis. Como 15 mil yaquis asesinados. Se le olvidaron los mayas asesinados. Y dice, en uno de sus textos, dice, el primer lugar lo tiene otro día en cuanto a represión. Gustavo Díaz Ordaz. Pues no. Es una mentira. Ya estamos en tu sección. Claro que reprobamos el autoritarismo de Díaz Ordaz y la represión estudiantil. Pero lo de Porfirio Díaz es una cosa nunca vista. Fue como la segunda conquista. Querían acabar con los pueblos indígenas para quitarles para quitarles las tierras, el agua, los bosques. Ellos decían que los corruptos, y hay todavía quienes piensan así, eran los del otro partido. Y ellos llegaron y resultaron los del PRI. y resultaron iguales o peores. Nada más que hipócritas. Ayer hablábamos de eso. Que los del PRI, pues, para ejercer mi libertad, mi derecho a manifestarme, mi libertad de expresión, los no todos, desde luego, que populistas eran campesinos o son campesinos y son obreros y gente buena abajo. No, los de arriba, los líderes, los jefes decían soy charro y qué y soy corrupto y qué. Corruptos cínicos. Y los panistas su distintivo es que son corruptos hipócritas. Entonces, si me dan a escoger, claro que no quiero a ninguno de los dos que signifique corrupción, pero me molesta más la hipocresía, el que se den baños es de pureza, de que vayan a darse golpe de pecho todos los domingos, por mi culpa, por mi culpa, y olviden los mandamientos. Y esto, a ver, vendemos este terreno y lo que obtenemos se lo entregamos a los que tienen más recursos económicos. Y empiezan a tirar bombas, molotov, y van sobre donde estaba estacionado el carro. Afortunadamente, me dio tiempo de subirme al carro y me salí un gran conflicto, una gran provocación montada. Estoy hablando del 2000, hace 21 años. Entonces, claro que los que están estudiando, tu nieto, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Rubén, ¿cuántos años tiene, Rubén? Va a iniciación, sí. Y así, pues, tenían tres años los que están por terminar la licenciatura, de lo que estoy contando. Entonces, no es un cuestionamiento a los jóvenes, que vivan los estudiantes, los estudiantes son la levadura de todos los movimientos siempre son vanguardia de los movimientos. En la historia de nuestro país, los jóvenes, decía el presidente Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de cómo someten a una institución pública que debe ser libertaria y siempre vinculada al pueblo, que signifique otra versión sobre los hechos. Y si él puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería porque a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio. fue una habileza lo que le hicieron. Entonces, sería un acto de justicia y por lo mismo es un asunto de Estado. si él estuviese dispuesto a contar su versión, se le brindaría toda la protección a él, a su familia. Gracias, presidente. Buenos días, buenos días a todos. En primer lugar, preguntarle sobre un estudio elaborado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, cuyo contenido se dio a conocer el día de ayer y que hace varias advertencias relacionadas con la reforma eléctrica. En primer lugar, dice que de aprobarse esta propuesta del Ejecutivo sobre la reforma eléctrica, se dispararía hasta un 65 por ciento la emisión de carbono y aumentaría hasta un 54 por ciento el costo de la producción eléctrica. Esto debido fundamentalmente a un menor uso de parques eólicos y parques solares. ¿Qué respondería a estas advertencias de este estudio del Departamento de Energía de Estados Unidos, presidente? Pues que con todo respeto no tienen información de lo que se está haciendo en México. Acabo de enviar una carta al presidente Biden para fijar nuestra postura en la lucha que están encabezando, que él encabeza junto con el señor John Kerry para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a detener el problema del calentamiento global. Estamos haciendo nosotros compromisos para tener una producción de energías limpias. Como no sé si ya recibió la carta, no podría darla a conocer ahora. no es lo más conveniente. Forma... Pues en realidad el gobierno federal no ha sido notificado de la resolución, es la juez séptima de distrito con sede en el Estado de México, es una secretaria judicial que está asumiendo funciones de juez por vacancia, por cubrir un periodo vacacional, pues es toda una estrategia para combatir la más exitosa campaña de vacunación en el mundo porque México es el primer país que cumple con la meta en los términos en los que fue presentado el Plan Nacional de Vacunación y adicionalmente a ello les digo que pues es una solicitud de amparo presentada por un ciudadano en el Estado de México y nosotros sin haber sido notificados sostenemos pues que se excedió la juzgadora porque una solicitud individual no puede tener efectos generales y aquí con el argumento de que es una persona que tenía el temor de ser contagiado por la variante Delta si no se le vacunaba emite una resolución ordenando cambiar el Plan Nacional de Vacunación nada más recordar que cuando inició la vacunación pues hubo grupos de médicos también que iban a promover el amparo porque no querían esperar su turno incluso mayores de edad que vivían en zonas rurales aparentemente promovieron la solicitud de amparo cuando vino la resolución pues resulta que ya estaban vacunados como decían en el pueblo pues cuando ellos vienen ya el señor presidente viene de regreso pues muchas gracias la innovación y la decisión de lograr subir a pesar de todos estos retos a lo máximo posible hasta el momento la cobertura de vacunación ahora como ya comentaba el presidente hablar de esta meta cumplida requiere referencias específicas la encuesta nacional de salud y nutrición 2020 en antelación o en preparación al operativo de vacunación consultó específicamente a las personas mexicanas cuál sería su grado de aceptación de la vacuna solamente 62% dijeron que aceptarían la vacuna un 10% adicional dudaba y el restante casi 28% un poco más de 28% decía que la rechazaría sin embargo llegamos ya a 83% y seguimos persuadiendo a las personas para que se vayan a vacunar en ese sentido hay un éxito completo también tenemos que en los 2470 municipios del país se instalaron puestos de vacunación y se ofreció la vacuna para todas las personas adultas de 18 años y más ¿qué sigue? el operativo de vacunación COVID no se detiene hasta que completemos a todo el uso de vacunas que es necesario tener tenemos que completar la segunda dosis en este momento están en operación o programados 953 municipios en 22 entidades federativas tenemos que expandir la cobertura hasta el último rincón hasta la última localidad del país por ejemplo en Chiapas 40% de la población vive en condiciones de alta dispersión poblaciones que tienen menos de mil habitantes y la complejidad territorial no será limitación porque la prioridad establecida por el presidente desde el principio fue tener claro que el acceso a la salud es para todas y todos llegar al último rincón del país especialmente empezando por las personas más pobres más vulnerables imagínense todo un esfuerzo para que los defraudadores en todos los estados hay ejemplos de factureros habían factureros con aviones particulares despachos de los más fifís dedicados a emitir facturas falsas a defraudar ¿qué significa eso? porque la corte resuelve de que no deben de ir a la cárcel porque se les afectan sus derechos humanos ¿qué nos afectan los derechos humanos de todo un pueblo cuando no ingresan recursos suficientes a la hacienda pública que son los que se necesitan para apoyar a la gente para garantizar la educación la salud en no darle la oportunidad de trabajo a los jóvenes y que se les empuje a tomar el camino de las conductas antisociales ¿qué no es eso? ¿promover la violación de los derechos humanos? ¿dejar a la gente en la pobreza porque el estado no tiene para cumplir con su responsabilidad social? ¿no tiene los recursos suficientes? entonces esos son temas que deben de ser debatidos profundamente y ya en la parte técnica pues este un abogado que nos diga qué alcance tiene y ya en la parte y ya en la parte